Lo marca Moreno y Fabianessi, sigue Vangioni, no puede Alcoba, Ferreira habilitado, coloca el centro, busca el descuento, arriba lo tiene Lanzini, ¡Gol! ¡Siberre! ¡Gol! ¡Teofilo Gutiérrez! ¡Gol! Mira cómo corre Sánchez Minho buscando por el otro lado, allí viene el centro, nadie que la podía alcanzar, este sí porque se llama Mende, ¡Uy, pa! Mirá que bien la levantó, es una costumbre en mente ese caballazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Grande Puma! ¡Gol! Antes el balón viene para Sánchez Minho, ahora sí para Riquelme, va Román, metido para Sigliotti, es el primero de Boca, ¡Sigliotti! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Emanuele Sigliotti a los 33 minutos! ¡Los aplausos son para Román! ¡Esto será gol de Sigliotti, Sánchez Minho! ¡Ahora sí! ¡Metido para Sigliotti! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Sigliotti!